El estilo alt-money es algo que ha estado llamando mucho la atención, principalmente en los últimos meses o en el último año. Y en este caso creo que ya todos sabemos qué significa el estilo alt-money. Pero hay algunos peinados que pueden ayudarte a dar la impresión de ser una persona alt-money. Y el peinado del librito es uno de ellos. Y hoy te enseñaré cómo hacerlo. Para este tipo de peinado, lo primero y lo más importante que necesitamos es tener nuestro cabello un poco largo. Debe llegarnos como largo máximo a la altura de las cejas. O sea, nuestros mechoncitos deben de estar tocando apenas y las cejas o hasta a las cejas. No debe rebasar las cejas, no debe llegarte hasta el ojo, no debe llegarte a esta altura de los ojos ni a los pómulos, no. Apenas y a las cejas. Esta es una de las claves más importantes para poder lucir muy bien este peinado. Y que sí parezcamos alt-money. Aunque el peinado del librito tradicional puede llevarlo prácticamente cualquier tipo de cabello, el peinado alt-money del librito se ve mucho mejor en personas de cabello lacio, principalmente de cabello lacio delgado. Porque al llevar el cabello de una manera un poco larga, evitamos tener demasiado volumen en la parte frontal. Algo que el cabello rizado u ondulado suele tener mucho volumen en su cabello. En cualquiera de sus facetas de cabello largo o incluso en las facetas de cabello corto también suele ser un cabello con mucho volumen, tanto el ondulado como el rizado. Hasta el cabello lacio de tipo grueso suele tener volumen. Pero aún así el cabello lacio tipo grueso aún así puede llevar este peinado del librito estilo alt-money. La clave está en irle a quitar volumen cada vez que te estés cortando el cabello o ir a darle una recortada ahí a tu cabello y quitarle volumen si eres de cabello lacio grueso. Principalmente se le quita el volumen cuando el cabello ya comienza a estar un poco larguito. Vas a partir tu cabello en la parte frontal de tu cabeza, pero para hacerlo parecer estilo alt-money y para darle mucho más estilo, no vas a partir todo tu cabello a la mitad en tu cabeza. Vas a partir solamente la parte esta frontal y le vas a dar un estilo como si llevaras un partido central. De esta manera. La gran diferencia del peinado del librito tradicional a esta es la diferencia del partido a la mitad del cabello. Mientras que en el tradicional se lleva todo el cabello partido a la mitad, en este estilo solamente se lleva en la parte frontal. Para que este peinado pueda lucir bien, se tiene que llevar peinado con un producto que sea ligero y nada pesado. Podría ser un aceite, un serum capilar o alguna cera líquida ligera. Para que de esta forma pueda tener movimiento el cabello y no luzca pegado o pesado. También para que este corte pueda lucir muy bien, es muy importante que el corte sea hecho en mechas. Principalmente en la parte frontal. Para que al momento de que sea el partido del cabello, quede mucho mejor acomodado. Y pues bueno muchachón, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido para que así aprendas cómo llevar el peinado del librito estilo Old Money. Para que si eres de los que ya estaba llevando esta tendencia del Old Money o si ya estabas llevando el peinado del librito, hay que darle un cambio, un giro, un estilo completamente nuevo y diferente para que así podamos adaptarnos un poco a estas tendencias. Además que creo yo, mi favorito de los peinados del librito, el estilo Old Money se me hace algo muy clásico, muy elegante, muy limpio. No digo que el otro no, pero sí me gusta como que mucho más este estilo. Ya sabes muchachón, que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, donde por ahí te comparto más consejos, más contenido y sin duda alguna, más cuidados de cómo tener tu cabello. Ya sabes que si estás queriendo cuidar tu cabello, si quieres lucirlo increíble, si quieres tener el cabello con brillo, sedoso, bien humectado, hidratado y además que esté bien fortalecido tu cabello, el shampoo que tienes que estar utilizando es el muchachón, así que ve y consígalo ahora en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y no olvides suscribirte porque es completamente gratis si estás cuidando tu cabello. En este canal vas a encontrar todos los videos referentes al cuidado del cabello, así que ve y suscríbete en este momento en el botón rojo. Es completamente gratis. Y dale like a este video y déjame acá abajo en los comentarios si acaso tú conocías el peinado del librito estilo Old Money. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.